Rumbo al cierre del sexenio, Petróleos Mexicanos está realizando su menor contribución histórica a las finanzas públicas, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego de haber representado 42% de los ingresos públicos en los primeros cuatro meses de 2012, la aportación llegó a un mínimo de 14% en el mismo lapso del año pasado, y en 2024 se ubica en 15%, mientras que una despetrolización de las finanzas públicas no es una mala noticia. En este caso, el problema es cómo se ha llegado a esta situación, dijeron expertos. La ministra Yasmín Esquivel rechaza que la elección de ministros, magistrados y jueces, por medio del voto popular, agrave los problemas en el Poder Judicial y que no pueda ser mecanismo para garantizar derechos establecidos en la Constitución. En entrevista con El Universal, afirma que no ve riesgo si se hace una elección de juzgadores progresiva y con exámenes de control y confianza, que garantizaría la excelencia. Propone la creación de una comisión técnica, integrada por los tres poderes de la Unión, la cual emitiría el dictamen de que los candidatos tienen el conocimiento técnico, científico y jurídico. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que hay una relación ríspida y mala entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desde la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte. Argumentó falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de Piña. Afirmó que las resoluciones de la Corte contra las obras prioritarias del presidente López Obrador son causa de que se busque reformar al Poder Judicial. Te invitamos a que te mantengas informado en la edición impresa de El Universal de este martes 2 de julio y también en todas sus plataformas digitales. Gracias. 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 Gracias.